Jorge, nos estabas explicando que algunos puntos habían quedado claros. El primero nos parece fundamental, no tratar a los manifestantes como terrucos, que es la peor forma de canalizar las demandas y más bien esa es una manera de ningunearlas y exacerbarlas. Y de no comprender la complejidad del fenómeno que se tiene delante. De acuerdo. Si uno sigue con atención los acontecimientos, va a ver que han habido muchas, muchas ciudades en el interior del país. Tengo en este momento en mente a Caraz, pero a Bancai y otras más, en donde han habido movilizaciones multitudinarias. Multitudinarias. De modo que no estamos ante un fenómeno simple o que pueda ser resumido en la palabra terrucos. A mí me alegró la noche de ayer escuchar al ministro del Interior comenzar a analizar las distintas partes del movimiento y distinguir lo que es protesta legítima de lo que son actos de vandalismo. Y eso me parece fundamental. Si no entendemos eso, le estamos regalando un movimiento al extremismo neoliberalista. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, esa idea que ha sido colocada en el debate público en los últimos días, está abriéndose paso poco a poco. Y esa idea se abre paso, entonces habrá que buscar la manera de entenderse con todos aquellos manifestantes que pacíficamente colocan sus demandas. Una segunda idea que está comenzando a abrirse paso también, con menos fuerza todavía, pero que va en esa dirección, espero yo, es que la solución de todo esto es una solución política. Esto no se va a resolver a balazos. Tiene que haber algún nivel de conversación y de entendimiento que nos permita dar salida, incluso a las demandas políticas que tiene el movimiento. Porque nadie tiene el derecho de condenar a una persona, a un ciudadano, a decir, tú solo puedes protestar por razones económicas y sociales, tú no puedes protestar por razones políticas. No, también puede protestar por razones políticas, como todos los ciudadanos. Que estas sean viables o no sean viables, ese es otro asunto, será parte de la conversación, será parte de la discusión. Y finalmente, creo que si estas dos ideas comienzan a permear una cerrazón muy fuerte del Ejecutivo hasta ahora, entonces vamos a tener de parte del Ejecutivo, cuando estas dos ideas finalmente llenen la cabeza del Ejecutivo, una sincera voluntad de diálogo, que me parece que hasta ahora no la ha habido. Los llamados al diálogo han sido seguidos inmediatamente con un regaño a la multitud, que no es precisamente una forma de convocar al diálogo. Y no entender el fenómeno es una garantía de que no lo vas a poder resolver. Jorge, y acá hay varios puntos que me parece importante. Por ejemplo, ningunear el pedido de un cambio de constitución, como bien señala, se puede discutir si es el momento o no, pero claramente la gente tiene derecho a exigir que se cambie lo que no le parece. Yo acá me atrevería además a sugerir, Jorge, que se pare con el ninguneo y con la burla. Veo a periodistas que entrevistan a gente por la calle y le dicen ¿qué quiere cambiar de la constitución? A ver, dígame un artículo, dígame un artículo. Yo le dije al periodista, a ver, tú dime uno que te gusta y probablemente se quede igual callado. ¿No? Hay un ninguneo constante a las demandas de los otros. Yo creo que ahí sí hay una suerte de... un racismo muy acentrado. Sí, claramente. Lo hemos visto en algunas entrevistas que tú mencionas de periodistas que con una altanería absolutamente enojosa se dirigen a los manifestantes y los increpan y les preguntan y los persiguen. Cosas que probablemente ellos mismos no sepan. Pero no solamente eso. Hemos visto el modo en que han sido tratados los 193 detenidos en San Marcos. ¡De horror! Eso no se lo hacen a una persona de otro origen social. No se lo hacen. Porque simplemente el policía no tiene la seguridad social para pararse frente a una persona de otro origen social de esa manera. Por tanto, aquí tenemos un problema severo. Está apareciendo en nuestros corazones, está apareciendo de una manera brutal la colonia. Y yo veo muchos visitadores areche con iPhone último modelo. Eso tiene que ser trabajado fuertemente por el Estado. Recuerdo que cuando yo fui ministro de Cultura, el tema fundamental del Ministerio de Cultura y todas las actividades que le hacían estaban orientadas a abatir toda forma de discriminación empezando por aquella de origen étnico-cultural. Y necesitamos nosotros hacer que este tipo de ideas salgan plenamente del debate. Así como en 1950, cuando un hombre golpeaba a una mujer, la gente o miraba para otro lado o decía la está educando, hoy día eso da vergüenza. Bueno, tenemos que lograr que este racismo rampante dé vergüenza y que produzcamos un cambio para que podamos dialogar entre peruanos. Creo que eso es fundamental. Ahora, ¿cómo se inicia un diálogo, Jorge, en estas circunstancias? Particularmente cuando veo, por ejemplo, que después de los muertos de Puno tienes una plaza repleta, pero repleta de gente llorando a sus muertos, claramente tienes una situación, como tú describes, de muchas más personas que repudian lo que está ocurriendo, que no tienen nada que ver con movimientos violentistas. El problema es que el discurso de Ina Boluarte solo se ha dirigido a los violentistas como si el resto no existiera. ¿Cómo se logra un estracamiento con ellos? Que claramente es gente que tiene demandas que se pueden atender. Primero, descomponiendo el movimiento en todas sus partes. Hay una multitud movilizada, no solamente en Lima, sino en todas las provincias, en muchas ciudades de provincias, que tienen descontentos históricos. El Perú le debe, el Estado peruano le debe a la sierra peruana, particularmente a la sierra surandina, un gran esfuerzo de inversión pública y privada. Yo he dicho una suerte de plan Marshall, como el que Estados Unidos hizo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para su reconstrucción. Llamémosle como queramos, plan Inca, plan Pachacútec, pero necesitamos un enorme esfuerzo de inversión que empiece por algunos problemas elementales. Energía, agua, por supuesto, educación y salud, pero energía y agua son fundamentales. Necesitamos hacer un esfuerzo de construcción de muchas presas y represas a la medida de la economía campesina. Así como hacemos las otras grandotas para el sector de agroexportación, necesitamos hacer lo mismo para la pequeña economía campesina. Yo no logro entender cómo es que al gobierno no se le ocurre plantear un esfuerzo de inversión en este contexto para transformar lo que es un sentimiento fuerte de enojo, muchas veces de rencor, que desde el punto de vista social es legítimo, no desde el punto de vista de sus líderes, para poder abrir caminos y desglosar. Luego tienes, Patricia, en la movilización, un conjunto de intereses legítimos que están ahí movilizados. Por ejemplo, he hablado varias veces, porque he tenido reuniones con ellos, de los alpaqueros. Ellos lograron acuerdos con el señor Castillo que temen que se echen para atrás. Entonces, así como ellos hay cinco, seis, siete, ocho grupos que tienen intereses muy precisos y que estoy seguro que en el momento en que el gobierno abra un espacio para poder tratar sus demandas, estarán ahí a la primera, a la segunda o a la tercera. Mira, el día, hace dos días tenía una entrevista en otro medio de comunicación y decía estas cosas y por el WhatsApp me llegaron comunicaciones de cuatro o cinco dirigentes agrarios de las zonas complicadas, Arequipa, Puno, Cusco, diciendo y se puede hacer tal cosa con los ganaderos y se puede hacer tal otra con los agricultores pequeños y los yachachis, no sé qué cosas. O sea, hay demandas y hay propuestas y hay escenarios en los cuales se puede comenzar a abrir ese proceso de negociación. Pero eso supone voluntad de diálogo. Si uno tiene voluntad de diálogo, hasta termina construyendo al interlocutor, Patricia. De acuerdo. Y muchas veces hay que hacerlo. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Pero por algo se tiene que empezar. ¿Se tiene que ir y devolvarte lo antes posible, Jorge? Yo espero que ella pueda abrir el proceso de diálogo y de negociación, pero el tiempo se le agota. El tiempo se le agota y mientras más se cierren en esa actitud represiva, mientras más errores como el que han cometido en San Marcos detienen 193 personas y liberan 192 porque no tienen ninguna evidencia ni prueba para sostenerlas en prisión. Eso es un fracaso desde el punto de vista de la investigación judicial, pero además es un fracaso político. Porque no es moco de pavo meterse a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en vez de lograr apaciguar las cosas, lo que logran es que nuevas capas de estudiantes indignados salgan a la protesta y salgan a la movilización. Entonces, mientras sigan en esa política y en esa estrategia de tipo represivo, el tiempo se les hace cada vez más estrecho y más corto. No, entrar a San Marcos ha sido como patear el avispero, ¿no? Porque les han dado una razón a los estudiantes que además saben perfectamente y saben marchar y saben cómo protestar y saben cómo poner en jaque una situación que les han dado, no una excusa, una razón poderosa para salir a protestar. Y me parece, Jorge, que hasta ahora ninguna de las acciones que hemos visto a lo largo de no solo mitigar la violencia, sino que lo que ha provocado es que se expanda cada vez más, ¿no? Porque está habiendo pues esta actitud. Mira, mira, miren San Marcos. Yo tenía información porque llamé a preguntar a algunos miembros del Consejo Universitario. Ni la rectora ni el Consejo Universitario pidieron la intervención. Lo dije en la entrevista que di en El Comercio. No pidieron la intervención. El primer ministro salió a decir que sí habían pedido la intervención. Y luego el comunicado de la Asamblea Universitaria dice que no pidieron la intervención. O sea, hasta aliados pierden, pues, porque desarrollan una política absolutamente equivocada. Y, Patricia, San Marcos es San Marcos. Así es, así es. Así es. Así que es demasiado simbólico lo que ocurrió. No más grave que entrar a otros lugares, pero sí más simbólico. Y, por lo tanto, su poder de repercusión es más alto también. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se tomen algunas medidas en el sentido en que las estás planteando. Porque si no, como bien señalas a la señora Boluarte, se le acaba el tiempo. Y a nosotros también. Porque mientras más se deje avanzar este descontento, más difícil va a ser volver atrás. Y ojalá que no tengamos más muertes que lamentar. Escucho a alguna gente decir, hay que ser fuerte, hay que ser duro. Si tienen que morir, que muera. Claro, si se trata de los otros y allá lejos, es fácil decirlo. Es lamentable que ese tipo de amor por nuestros compatriotas de otras partes del país sea el que exista y el que imprime en algunos sectores del país. Gracias por la llamada, Patricia. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias.